hola que tal amigos como estan aqui son los nuevamente en el canal de piña mtg pues como ya vieron hoy vamos a tener uno de los buenos mazos que hay ahorita en estándar en este caso pues va a ser una mono negra agresiva la mono black agro y pues como ya conocen bastante está este arquetipo más bien dicho la mono color negra la única carta que se le vamos a agregar y tal vez la combinación con las otras cartas las hace bastante fuertes y bastante agresiva es pues nuestro amiguito el arrasarado pirexiano que se los traje en una vulgari funciona bien porque si funciona pero le faltaba un poquito de compañía y en este caso pues la van a acompañar todo su color o sea el color negro no hay otro color que le va a hacer entonces lo vamos a utilizar en esta mono black agro que es lo que vamos aquí como costes de curva de maná o coste 1 llevamos el asalto criminal de okiba un encantamiento saga que hace por un maná negro hace un punto de daño no hace que el oponente pierda una vida nosotros ganemos una vida que no es lo mismo hacer un daño que hacer perder vidas y entonces en el capítulo 1 y en el capítulo 2 en el 3 regresa la va a exiliarle la regresa al campo de batalla como una criatura 22 con amenaza tiene los vehículos que controlemos tienen la habilidad de amenaza vehículos no llevamos en este caso pero nos sirve bastante bien pues para el coste 1 también llevamos 4 destrizar como ya saben para destruir criaturas de fuerza y resistencia a un total de 5 o menos digamos los durmientes evolucionados que puede crecer también llevamos edictos de sheholder un instantáneo por dos manas uno de ellos es negro y tenemos que elegir dentro de tres opciones cada oponente sacrifica una criatura que no sea ficha o cada oponente sacrifica una una ficha de criatura o cada oponente sacrificó un play walk a velocidad instantánea también llevamos golpes a la garganta para destruir criaturas que no sean artefacto el subestimado temas tenaz que ha sido una de las buenas cartas en color negro como criatura porque se muere y regresa el cementerio es cierto nos va quitando vidas pero nos va dando una cartita cuando él se va a morir el destruye bancos criminal no es negro pero es buena ventaja de cartas puede ser una 44 que también puede atacar y vamos a las intrusas del cementerio buena carta contra cementerios si la hacen objetivo pues se tienen que descartar llevamos a geeks el magistrado de ya un mot la 33 por tres manas como saben pues ventaja de cartas liliana del velo que podemos decir de nuestra amigas aquí casi a sacrificar criaturas descarta cartas y si llegamos al menos seis pues va a separar los permanentes del oponente en dos en dos grupos y él tiene que escoger cuál va a sacrificar y por último pues llevamos las se puede decir que la win condition para el mazo llegó el de como ya conocen la 45 por cuatro manas toque mortal cuando el oponente roba pierde cuando nosotros robamos ganamos vidas los y el arrasador pirexiano la 55 que arrolla por cuatro manas negros y siempre que le hagan daño pues el controlador de esa fuente va a tener que sacrificar esa misma cantidad de permanentes entre las tierras 23 pantanos llevamos un taquenuma aunque podríamos llevar dos taquenumas no estaría mal nos quitamos otro pantanito por aquello que queramos recuperar alguna de éstas vamos a poner así entonces como ya vieron es casi lo mismo solo que ahora le agregamos a ella al arrasador lo he querido lo voy a ver si lo puedo también en la y que el mazo de explorer en el mono blanco de bojo que iba a estar bastante bien en la de boucho nos va a dar bastante devoción ese arrasador a ver contra quien nos toca ahorita nos toca con esta mono negra una que lleve una dimmir una grixis una esper cualquier mazo pero lleva color negro eso es seguro van a ver que si bonita mano solo el turno 2 nos quedó ahí mal hemos querido ahí un subestimado ah no así ah no así se la vamos a matar que no nos dio tiempo esa era solo una esa era una mono roja entonces la arena me hizo quedar mal lo malo es que no teníamos nada durante todo el turno a menos que hubiéramos jugado un subestimado o un removal o un destruye bancos que podría no nos podría haber ido mejor durante un draft con más jugadores puedes hacer clic en tu nombre y verás a todos los que forman parte del grupo esa no me la sabía el doctor x x o sea que hice el doctor x no la quedamos turno 2 3 4 y salimos nosotros hoy nos quiere la arena nos ha querido hoy bastante y podemos hacer que sacrifique algo también por si se nos pone así algo feo otra mono roja y ésta salió pegando y nosotros se enxamburra nos vamos a esperar todavía podemos matarle eso que sacrifique otra la vamos a guardar para las estas para esas amiguitas sube a una a dos un contador pone la sube a dos tres trae la meta vamos con geeks tres 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 lo aceptamos lo aceptamos el tradeo ahora necesitamos una tierrita gracias esa tierrita que llevan cinco de daño llevan para hacer cinco de daño tres cuatro robo robo cartas no creo no creo no creo que vayas a robar cartas amigo podemos bajar y robar cartas o podemos bajar vamos a bajar ya un geeks vamos a bajar a geeks vamos a bajar este y pegamos y robamos cartas claro que si vamos a pagar una vida que vamos a ganar una claro que si vamos a pagar una vida que vamos a ganar una pegamos una vida que vamos a ganar dos bajamos tierra de turno ya podemos hacer doble hechicito aunque deje tiene cinco de daño y otros dos que tal que tal ah se le fue el amiguillo ahi ah se le fue el amiguillo ahi ahi vamos a financiar turno esta le mata a este y esta vamos a que sacrifique esa que no sea ficha un choquecito no tiene choquecito tiene que hacer mucho daño pero mucho daño dos turnos gana el arrasador va uno y si le hace cinco de daño tiene que sacrificar sus cinco tierras y esta no la puede matar es artefacto pero pegados ahí se envía estamos pero re bien adios mestizo y ya gano el arrasador dos turnos que puede hacer pegarnos de a tres o se pega de cinco o se pega de cinco no quiere morir no quiere morir el joven sale tierra esto es ser mal agente esto es ser mal agente estaba bien la verdad que estuvo bien lo jugó bien lo jugó bien mal que eran dos dos se queda con dos tierras o sea las monos rojas y las grull lo tienen mal los de con criaturas lo tienen bastante mal con el arrasador las de control les da lo mismo tener unas cinco cinco ahí porque como ni criaturas llevan los los mazos de control esa es otra cosa pero vamos a echar otra partidía en dex así como este es donde donde se luce el arrasador ahí es donde está ahí está en su en su mero atol como decimos aquí en guatemala está en su mero mosh no le vamos a quedar tenemos removal coste uno coste dos coste tres a mí vamos bien criatura que entre criatura que sacrifica esta es la del cementerio esta me va a servir bastante entonces no lo vamos a jugar todavía este se que se tira cositas al cementerio pero no es que esto tiene todo esto tiene él ya sabe que tenemos una intrusa del cementerio él lo sabe ve que bien, es de encantamientos es una de tres colores encantamientos entonces no es de cementerio él ha bajado este también otra vez sí bueno, aunque ésta se ataca, exilia cosas del cementerio 5 daño a todo uy, por favor por favor que no tenga el Removile que no tenga el Removile que no tenga el Removile ¿y si somos mala gente? porque va a tener el Removile sí o sí para éste vamos a hacer que sacrifique su perrito no 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 ¿Qué jugamos primero? Vamos a jugar el durmiente, vamos a despertar, vamos a despertar el durmiente, ¿Qué jugamos de segundo? Destruye bancos, bueno de edicto todavía no, podemos jugar doble esto y hacer crecer a este, no estaría mal, de turno 1 una buena carta, parecida a este tal vez, otro durmiente, se lo podemos hacer que lo sacrifique, entonces vamos a jugar. Vamos a hacer crecer, si tiene algo pues que se gaste algo, vuelva con el blanco que nos exilia esto, ese es el problema, celestia, tóxicos, bueno, rampeadora, rampeadora. Tiene tres manas. Bien, está bien, entonces sí voy a hacer que vamos a jugar, entonces sí jugamos esto, él no tiene criaturas con prisa, todavía, ahora sí puede tener, tiene cuatro manas, nos va a matar al durmiente. Lo que he conseguido, estaba bien, una criatura que no sea ficha, esta, o se quedó sin manada y las demás cartas eran de costes más altos, eran cuatro colores, cuatro colores encantamiento, no cuatro colores, van rápido las partidas como cualquier otra agro, no es tan rápida como una mono roja, pero se desenvuelve bastante bien, rápida. No te rindas nunca. En estos días voy a ver si traigo ya el otro video para la otra sección del canal, ya no solo hacer gameplay, sino que alguna otra, por ahí van a saber, van a ver ustedes por ahí también algunos mini proyectos que tenemos para el canal, para traerles, no solo gameplays así como estos, sino que, otra cosa es todo con respecto también a la Magic, la arena, o Magic en general, si aquí vale la pena este, aunque este no lo va a exiliar. A veces no solo destruyen lo que exilia todo, y este lo tiene que exiliar. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Aquí el pirexiano, ahí van a ver que ahorita en este mazo no es nada bueno este. Solo está poniendo mesa aquí, lo estoy poniendo en la mesa y lo está destruyendo. Oh, lo está contrarrestando. Ahí van a ver, pero ni se va a tardar. Va a gastar el mana porque. Con este señor. No nos queda nada más que hacer. Lástima que este no arrolla. Un poquito pone token. No podemos pegar con este. En serio. Ah no, pero el token. Tiene token. Eso si pegamos de 5. O pegamos de 9. Y hasta ahí vamos a llegar. Entonces lo vamos a dejar a 5 pero. De ahí no vamos a pasar. Ah no, 7. Yo tenía 17, 16. Uos. Adiós mesa. Nos exilia. Nos exilia criaturas y artefactos. Se queda con sus encantamientos. Bien. Bien, bien, bien. Destruye bancos. Token. Dos cartas en mano. Uno de ellos es un counter. Uno de ellos es un contra hechizo. Uno. Uno. Tscreen. Otro. Eh main 3. Tres. Uno. Dos. Tres. Nueva carta Ah no toquen ya no ponen porque ya son de 2 Objetivo muere 4 cartas Por lo menos esta tan mal Emperatriz Que se gire y que podamos matarle a ese amigo No se giro Entonces robaremos carta Robaremos cartulina Vamos a sacar el contra hechizo que tiene Llevando azul no me va a decir que no tiene porque no se la creo Puede poner un toque no no puede Y si la quiere matar se tiene que quitar de algo Yo tenía criaturas aquí Tenía otra intrusa Llevamos ganado Se me olvidó Se me olvidó que yo tenía una criatura Aquí vi que pasó una Y era el entro La otra intrusa Lástima Bueno solo con que ataque Si no se muere Difícil pero Imposible Bueno por lo menos se descarta 2x1 Ah es que no tiene llanuras No tiene llanuras Son 4 tierras Uy si no lo contrarresta Vamos a ver si tiene el counter Tiene 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 un contra hechizo Bueno es que solo una vida y con la que tenemos Se iba a morir Cuando entre exiliamos nuestra criaturita Ahora si Ahí fue un pecadocito de error Pero bueno ya vieron Es un deck bastante bueno Si quieren jugar un mono color bueno La mono black agro Después vamos a tener también la mono black midrange Que es un poquito ya más de control Que también está fuerte Me falta también la mono white agro Ya les traje la mono white control Ahora les traigo la mono La mono negra agro Vamos a cambiar por la mono blanca también Y vamos a estar trayendo como les digo Algunas otras Como se dice Series no Otros videos De otro estilito Igual sobre la arena Sobre dex y todo eso Pero Que no sean solo gameplays Y solo dex Así que nos vemos en la próxima Hasta luego Y pasen un excelente día Así que Adiós Adiós Gracias.